Hola, desde Colombia te queremos decir que este arcano, el número 6 del tarot, conocido como el enamorado, los enamorados, para algunos de los amantes, es un arcano que en este momento nos sirve para reconciliarnos con la vida y enamorarnos más de ella, ser más felices, aprender a vivir con los demás, cuidarnos mutuamente y analizar cómo está nuestro autoestima. La unión y el amor son sus mejores aliados para tomar elecciones correctas y dirigirnos al camino de la verdad y la felicidad. Nos ayuda a reflexionar que cada día tiene un valor y nos muestra las cosas maravillosas que nos ofrece la vida, desde la belleza de una flor hasta el resplandor de la luz del sol. Estar en soledad nos permite auto-evaluar nuestros pensamientos, ponernos en paz con nosotros mismos y en esa medida también nos podemos reconciliar con los otros. Asimismo, este arcano nos enseña a disfrutar de todas las manifestaciones de la vida, las manifestaciones que están en nuestras diferentes áreas, en la parte lúdica, en la parte laboral, social, todo ese aprendizaje que podemos extraer de estas áreas. Es verdad que en el día a día nos podemos aburrir por nuestras labores, pero si hacemos todas estas actividades con pasión, estos actos se volverán en actos cargados de placer, satisfacción y sobre todo mucho amor. Nos sentiremos autorrealizados por haber hecho las cosas con amor y eso mismo lo percibirán los demás. Ver siempre los puntos positivos que puedes obtener. Estar alegres y hacer lo que nos gusta y nos motiva a despertar cada mañana para comenzar una nueva aventura en nuestra vida. Relaciones más auténticas. Compartir un punto en común con los demás. Trabajo en equipo, apoyo y la cooperación son recíprocos. Este tipo de relaciones son las relaciones que entablamos con nuestros amigos, nuestra familia, las personas que están en nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo y las relaciones que tú haces en el universo, en este mundo humano. El equilibrio entre la buena comunicación, la convivencia, la tolerancia, el respeto, la fidelidad, la seducción y el placer son la mejor solución para que exista confianza y bienestar. Los enamorados recomiendan que así como cuidamos de otros y de nuestros seres queridos, debemos poner atención y amarnos a nosotros mismos, cuidar de nuestra higiene, nuestra educación, nuestra nutrición, nuestra salud mental, emocional y desarrollar la autoestima para conectar con nuestro yo interior de manera armoniosa, sabia y bondadosa. Fusiónate con el enamorado, piértete en este arcano para que saque la versión más rica y más divertida de ti.